¡Hola amor! Un agradecimiento súper, súper, súper especial para doña Lorena Rojas que es la que les va a dar comidita a todos estos muchachos y ya está. Y ya está. Abre la torre de Jang strong. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Cimarrona Palmareña y el APAC, la Asociación Palmareña para el Alta y la Cultura por haber organizado esta linda actividad. Creo que todos aquí en el chat están de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Ya contó mi sabote que volvió! ¡Me cago! ¡Ya que ya puede estar conmigo! ¡Ole, camón! ¡Los edad, Sera! ¡Vamos! ¡Vamos! a moverme un poquito porque me esperan a la vuelta para seguir a la vuelta para seguir recordemos nuestros patrocinadores el APAC, la Asociación Palmareña para el Arte y la Cultura Pizzería S&R Zaragoza Soluciones Amelca Funerarias Caminos de Esperanza y Supermercado Supertodo Número 2 Aguas Arcas y por supuesto a todos los que nos colaboraron la Asociación Cívica Palmareña Ferretería Madera San Carlos Churchill Mamiche Jessica Accesorios Mitchell Castillo Sacks Cosmética y Nutrición KSV Global Technology Ingeniero Luín Castillo Transporte Repollo Autorepuestos C&M Transporte Guillermo Rojas y Sherwin Williams Por aquello que quieran pintar la casita o hacer alguna remodelación en Sherwin Williams les pueden ayudar y asesorar perfectamente Pues sí, gracias a Dios son muchas cimarronas Ahí vienen los anfitriones Cimarrona Palmareña Bueno, ya me volví a subir al carro Vamos, camino hacia la Cocaleca Son ocho cimarronas que vienen de invitadas de afuera más la palmareña serían nueve Recuerden que con todos los que comenten se hará una rifa de un regalo de Jessica Accesorios y una canasta de productos EITU patrocinada por Cosmética KSV Síganos comentando ¿Desde dónde nos ven? Vi que antes comentaron que desde Barba había alguien desde el puerto Calle Chanceros Calle Chanceros ya casi pasamos por ahí Ya casi pasamos por ahí Sí, ya casi pasamos por ahí Papá sí, recuerdo que aquí No, 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 no. No sé si logran apreciar la gran fila. No, 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 no. 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 No, 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 no. Tiene la gran fila. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, al frente de la... ¡Miren, me voy a caminar! Sí, es que es muchísima la fila Entonces, no podemos como meternos, atravesarnos Pero ya, y ya vienen Ya, ya se ven Si se va el internet, no se desconecten Porque la señal vuelve a agarrar ahí un poquitito Y ya retomamos No, no, no No, no, no Al que no conoce, nuestro bailarín palmareño Ay, un perrito Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Para la descomposición Muchas gracias Unos van regalando confititos Vamos a adelantarnos otro poquito Porque ya ahí viene la palmareña Vamos a adelantarnos otro poquito Vamos a adelantarnos otro poquito Vamos a adelantarnos otro poquito En este momento En este momento estamos por el puente entre la cocaleca y el centro